No me suele pasar, pero tiene unas ganas de que se fuera. ¿Para estrenar esto? ¡Por favor! ¡Que se vaya ya! No, no, no. Vamos a... Os cuento, mira. Una de las grandes novedades del programa. Ahora tenemos las nuevas monedas de la hora que aigo. Este, nuestro parquímetro, ¿verdad? Pues estas monedas son como la vida. Una elección continua. Blanco o negro. El yin o el yang. No hay grise. Beatles o Rollins. Carne o pescado. Cueces o enriqueces, ¿no? Pues tienes que elegir lo que elijas en cada moneda. Va a marcar tu destino. Y sobre todo los ceros de tu cuenta corriente. ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué hay detrás de estas huellas? Hay una moneda buena y otra no tan buena. O incluso mala. O muy mala también. Aquí nada es malo, Arturo. Aquí positividad, aquí todo es bueno. Di que sí, di que sí. Hasta perder lo bueno. No te quiero presionar. Bueno, sí, sí te quiero presionar. ¿Qué huella elegimos? ¿La blanca o la negra? Voy a elegir la huella negra. ¿La huella negra? La huella negra, sí. Huella negra. Primera huella de este nuevo Horacaigo. Vamos a ver. ¡Maldición! ¡15.000 euros! ¡Madre mía! 15.000 euros ya del tirón, ¿eh? Tú fíjate en el antiguo Horacaigo. Sí, sí. Esto es lo que se llevaba en toda la partida, ¿eh? Pues ya tenemos ahí 15.000 euros. Vamos a ver lo que había en la huella blanca. Ya por curiosidad, que esto va a ser un morbo, ya verás. A ver, vamos a ver esa moneda número... No, blanca, blanco. ¡5.000 euros! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Y esa era la mala. ¡Y esa era la mala! ¡Uf!